Así celebraron los camioneros la apertura del paso a las 2 de la tarde en Pérez Celedón. Y es que muchos de estos transportistas que provenían de diferentes partes del país, tenían hasta una semana atascados en el Valle del General. TV Sur Noticias de Canal 14 conversó con ellos antes de la apertura y nos contaron cómo se vive este tipo de movimientos que en cualquier instante los puede dejar atrapados en cualquier carretera del país. Hoy estoy cumpliendo 7 días de estar acá. ¿De dónde venía? De Caldera. ¿Qué transporta? Transporto cemento en una carreta plana. Y aquí estoy en espera porque está uno prensado, no se puede mover para ningún lado. Ni para atrás ni para adelante. Y como esos más infestantes dicen que si uno se mueve también le pueden hacer daño. Entonces, que el presidente no da el brazo a torcer aquí. ¿Cómo hacen ustedes para pasar estas horas? Porque son 7 días, son muchísimas horas. ¿Cómo hacen ustedes para entretenerse un poco el tema de la alimentación y todo eso? Y aquí la estamos pasando un poco dura porque aquí entre algunos compañeros nos han ayudado, colaborado con alimentación y hay que buscar cómo bañarse el agua, todo. Es muy complicado. ¿Qué es lo más complicado? ¿El tema del aseo o el tema de la alimentación? Las dos cosas es muy importante porque prácticamente estamos en la pura calle. Entonces, no hay donde hay baños, servicios, donde comer. Es muy difícil. Aquí veo que por lo menos hay mucha unión entre ustedes también. Sí, gracias a Dios. Aquí estos muchachos nos colaboran bastante con ayudarnos en la comidita. Y les agradecemos porque la verdad, una que otra persona por ahí del pueblo sí nos ha colaborado con un cafecito. Ayer una señora nos dejó una comidita también. Entonces, pero casi que de todos estos 7 días, en 5 días atrás ha estado fatal. De limón a cargar aquí a Pindeco. Y de ahí ya tenemos 8 días. Y abajo hay otros compañeros que tenemos ya la semana completa. ¿Qué es lo más difícil de todas estas esferas, don Ricardo? De ahí, realmente ya uno está estresado. ¿Para qué tanta roda? Y segundo, que gracias a Dios, de ahí aquí entre los compañeros, de ahí colaboramos todos. Y de ahí, la comidita no nos ha faltado. Y ahí llegan, nos traen una cosa que otra, en fin. Ahí vamos. El asunto a veces son los baños. Ya aquí nadie se ofrece. Mira, ahí había una señora que prestaba un baño ahí y ya no. La otra señora ahí, mil pesos por bañarse. No, demasiado. ¿Y quién hace algo por uno? Nadie. ¿La alimentación? Ahí vamos, ahí vamos. Entre lo que cabe, como dice, ahí vamos. Desayunamos, almorzamos, cenamos. Y la gente que, gracias a Dios, aquí se ha puesto, como dice, un poco humanitaria y nos ha ayudado. ¿Durante las noches es tranquilo aquí o han notado algo extraño? A veces, a veces. Tal como anoche, ahí pasaron tocando los camiones, pero eso es la misma, yo no sé, será la gente aquí o no sé. Bueno, yo en realidad no estoy aquí atrapado con camiones porque yo vivo por aquí en el centro. Ellos sí, este es hermano mío, aquel otro, y ellos tienen ocho días casi de estar aquí. Aquí, lo que les ha ayudado mucho es que ahí en el Hotel Montecito les abrieron una cabina, una habitación, para que usen el baño y usen los servicios. Y yo he estado con ellos aquí estos días y gracias a la gente, la comida no les ha faltado porque aquí llegan, a cada rato están pasando y les dejan comida. Ustedes ven ahí, hay una taza con comida y a cada rato pasan, se arrima un carro ahí y recojan y viene una bolsa de pollo, viene una pizza. Entonces, gracias a eso, ellos de comida y de aseo personal están bien. Ah, sí, aquí tenemos esta marca y esta tienen la otra por ahí y aquí pasamos, aquí relajados y a cachete. ¿Cómo hacen ustedes para entretenerse durante todas estas horas? De estar vacilando aquí con nosotros mismos y dejoyando aquí la paz y hablando. Soy de Limón, jalamos para Pindeco, jalamos piña. Estamos tratando de tener paciencia y ha sido muy difícil porque por estar aquí tantas horas es bastante estresante, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, aquí la comunidad de Pérez nos ha ayudado mucho, nos ha bendecido mucho con alimentación y hasta nos han ofrecido lavar la ropita. Estoy muy agradecido con la gente de Pérez. Nosotros, como limonenses, nos sentimos bien acogidos acá y doy gracias a Dios que me pegué aquí. No estoy en otra parte más conflictiva porque la comunidad aquí ha sido bastante buena con nosotros. Una bendición para toda la gente de Pérez se le dio. Los camioneros hoy pudieron avanzar en su camino. Los camioneros hoy pudieron avanzar en su camino.